Deje de estar criticando a los porteros. Coincido contra el Motagua y contra el Puebla, eso es normal. No sé por qué el mismo americanismo no defiende a Zaguito en ese aspecto. Zaguito va a hablar con la directiva para ver cómo ves si ya está para debutar o no. Me invito a una comida, la cual rechacé amablemente. Y fue para platicar. Pero fina persona. Decidí no platicar. No lo voy a decir porque aquí ya está grabando. Y ya sabes que últimamente lo que se filtra vale algo más. Vamos tarde, acelerale en el gol. Esto es una verdadera vergüenza, doctor. Qué chulao es. ¿Todo bien, papá? Vengase para acá. Hijo. Ya toda la raza, ¿no? Imagínese. Ay, no, no. Y arriba el Chorizo Power. El Chorizo Power, papá. El Chorizo Power, papá. El Chorizo Power. No. ¡América! No. Empate, empate. Empate, empate. No voy a hacer nada de mal hasta aquí. Ya saben que va a andar en Guadalajara. No puedo estar diciéndolo. Menos a los americanistas. Luego no va a ser ser violento. Ya ves que se pueden... Ahora, ¿te fijas que los de aquí sí te quieren? Los de aquí sí te quieren. Sí. ¿Está acá abajo? ¿Dónde está? Abajo o abajo de la calle. Porque no nos conocen tanto. Yo creo. Esta gente... Esta gente viene de Estados Unidos, entonces... Ah. Son distintas. Eso sí. Con razón, sentía que me hablaban en inglés y que se entendía perfectamente. ¡A tu madre! Es mi reencuentro con... ¿Qué haces? Aguas con el doctor. No, va a quitar la tampa. Sí, sí. No se nos vaya a tatemar ahorita con el tope. Pape Borrego. ¿Y qué tal está todo? ¿Está bonito? ¿Los animales qué tal? ¿Bien? No está queriendo platicar tanto Luisito. Es usted. Está bien. Es Campos. Ya le traje su playera del bicampeón. ¿El Atlas? Ah, trae la camiseta. Fuera del Atlas. Oye, nada más. Toqué a mi malayo y para arriba. Sí. El número goleador. Nos tiene arriba. Puro goleador. Puro goleador. Y nuestra Pantera también ahí. Anotado ya. Anotado ya. Bueno, bueno, pero... Semana de ocho goleos. No, no vi tu goleador con la América, eh. No pasó nada, ¿verdad? Y parece que la grilla... No pasó nada. No vi, eh. Tu Pantera con la América. Fue. Fue. Si no fuera por el portero, nuestro ex-portero. Bueno, por el portero. Y arrugaron y fueron para atrás. No se metan con el portero. No se metan con el portero. No vi tu Pantera. No vi tu Pantera. Dejen de estar criticando a los porteros. Coincido. Coincido contra el Motagua y contra el Puebla. Eso es normal, eh, papá. Nosotros ganamos. Exactamente. El Olimpio, el Olimpio, no es el Motagua. El Olimpio, el Olimpio. Bueno, con todo el respeto. Con todo el respeto. A Motagua. Yo soy del Maratón. Maratón. Exactamente. ¿Tú en Honduras de quién eres? Callando boca. Yo no tengo idea. Creo que es del Real España. Somos rivales tú y yo en San Pedro. A mí me preocupa mucho que el Motagua le haya ganado al Pachuca. Porque el Pachuca se va a enojar y nos va a meter 8 en Seú el domingo. Estoy muy preocupado. No creo. Para saber las consecuencias. Yo ya veo más asentado el proyecto de Rafi. ¿Tú crees? Esperemos, ¿verdad? La gente del Pedregal cada día está confiando más. Sí. Hay manera, hay forma. Así es. ¿Tú cómo ves? Ah, porque tú también eres de los Pumas. ¿Cómo ves a los Pumas? Híjole. Estamos en un proceso de transición. Proceso de transición. Pero va a venir bien la cosa como con el Atlas. Oye, vi un meme ayer. Sí. De Scooby Doo. Que es al profe Benji Mora. Que yo siempre he estado con él. Yo sí lo he bancado siempre desde el principio. El Benji Mora es malayo. El Benji Mora es malayo. Que le quitaban la máscara y aparecía Diego Coca. ¿No lo vieron ayeres? No, no lo vi. Muy simpático. Ah, el Scooby Doo del villano. Cuando se mascaraban. Sí. Sí, sí. Era simpático. Sí, yo también lo veo. Checa, checa. Que vean que estamos en la Minerva, Juan. Mira nada más. Mira nada más quién viene con diciendo. Entre Minerva y Minerva. Trae un físico impresionante. Está. Cada día mejor. Cada día mejor. Y ayer me estaba mostrando un güey que le dice el doce abdomen. Dos. Muy bien, ¿no? Oye. Sí, ya es doble. Toma, toma, toma la Minerva. Ay. Digo, no, como no son capones nunca, pues nunca vienen a festejar. Ahí está la Minerva. Y atrás, de fondo. Mira qué bonita toma es. Qué bonita, qué bonito atardecer en Guadalajara. Sí, sí. Como andan, si llegan hoy vienen a festejar, eh. Ay, no empieces. No empieces. Es que hoy el rebaño gana y fácil. O sea, no. Tampoco. No van a ganar. No va a pasar eso. Y tú también te agrandes. Tardaste cincuenta y nueve, setenta años en festejar algo y ahora... Espera, espera. Estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo un tema cultural. Un poco de cultura no te vendría mal. Ya quieres minimizar a los del Guadalajara. La diosa afrodita. Mira, justicia, sabiduría y fortaleza. Ahí está. Estoy en esta leal ciudadana. Ahí está. No, 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 no. ¿Te estás emocionado, Macías? Totalmente. Qué bien, qué bien. Te noto, te noto emocionado. No, no. Te voy a decir una cosa. ¿Ustedes qué diario critican mi ciudad? Que deberíamos ser un país aparte. Hoy, doctor, puede dar fe que vine a una ciudad de primer mundo. ¿Tú eres de Monterrey? Ah. Camino de regreso al... Es que no... Es que no entendí. Camino de regreso al... Es de Yucatán. ¿Eres de Mérida? Podría recordar cuando vivía acá. Ahora, te voy a comprender por la ciudad. Sí, es una linda ciudad. La verdad que sí. Lindísima, diría el doctor. Lindísima. ¿En dónde vivías lo hiciste? ¿Qué recordaste, doctor? Se me movió mis sentimientos. ¿Qué recordaste de específico? Acá te vinimos por donde... Estaba por acá. Estaba por acá. Estaba por acá. Yo vivía en el country. Ajá. Estaba bastante cerca. Siempre fresa, doctor. ¿Te hubiera gustado quedarte a vivir acá en Guadalajara? Sí. 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 Tenemos varios locales vacíos. Sí, si quiere, doctor. Tenemos varios locales vacíos. se sorprendió por la gran plaza. Sí. Qué pedo, eh. O sea, en la era de comida no había menos de un millón de personas. ¿Y cuánta gente te identificó, doctor? Le había que correr como un animal, ahora sí, me agaché la cabeza, lo que nunca hago. O sea, se vi, digo, me agrandó un poco y yo, no, se para uno y aquí nos salimos. Entonces... Ay, ve, con el niño... Todo uno estaba comiendo, bueno, sí, y la gente estaba muy bien ubicada. Oye, te voy a decir una cosa, fuimos al centro a hacer el programa el jueves o el miércoles. O sea, que ya llevo tantos días acá en Guadalajara que ya perdí. Algo ha de haber estado muy ocupado porque no recibieron ni una llamada de él. Pero muy bonito el centro, ¿eh? Tú estabas en México, exactamente, estábamos haciendo zigzagueando, así es. Y no le habla a nadie, no le habla ni a la licenciada, ni a la licenciada. Oye, pero déjame decir que muy bonito el centro histórico, ¿eh? Es que vente a vivir para aquí, ¿sabes cómo? En la catedral, muy bonito, y el... ¿cómo se llama? El teatro atrás... Teatro de Goyado. De Goyado, hermoso. Y la ciudad, el centro muy limpio, todo muy estructurado. Me gusta que se aguites un tipo junto, ¿eh? ¿Por qué no tenemos oficinas de Cascarita en esa torre que está vacía? Que tiene locales distintas. ¿Esa torre vacía? Sí. Hay muchas torres. Es de procedencia de dos. No, 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 no. ¿Cascarita o la torre? Los dos, ya estamos con duda. Porque me gustó esa torre de cristal, ¿eh? Como para tener oficinas. No, no sé. Hay nivel. Tú vienes a ninguniar de la ciudad. No, sí, yo no estoy diciendo que no haya nivel. Estoy diciendo que me gusta. ¿Por qué no tenemos esa oficina? El edificio más alto son dos pisos. Sí, sí, sí. Toluca es como Forn Oaks, doctor. Tenemos ahí la Reserva Nacional de Oro. Ahí en Toluca. Sé que a ti no te gustan los zoológicos y estás en contra de ellos. Es correcto. Lo cual respeto. Es correcto. Antes no lo estaba, pero me fui concientizando en ese aspecto. Pregúntale, doctor, el zoológico y acuario de primer nivel que tenías. Eso aprendí, ¿eh? Sí, doctor. Porque aparte, pues ya estaba 25, 20, 30 fuera de la ciudad. O sea, me subí, borrando a propulsión. Y en lugar de que me salí a Disney, pues ahí está parte de Disney, Animal Planet. No, es Animal Kingdom, sí. Animal Kingdom, hay una parte del safari. Animal Planet, ¿de qué canales? Digo, ya para ser comercial, ¿qué quieres ver? Dentelladas mortales o no sé qué. Hay varios, hay varios que pueden ocupar ese Animal Planet. Hay varios canales. No es uno, es unitario. Está bien, está bien. Y entonces en Animal Kingdom hay un safari que te lleva, de alguna manera, por donde están los animales, pues, libres y libertad y tal, ¿no? Quitando al león en Animal Kingdom, está libre, cosa que no está tan padre, ¿no? Y aquí está... ¿Por qué no está tan padre, doctor? No, no, porque no se come a todos. Un animal como ese, no me jodas. Y aquí está bastante similar, lo que pasa es que está un poco más desértico. Que se come a todos. Está un poco más seco, aunque tienen, estos como los regadores tienen por todos lados. El Masai Mara fue el doctor. El Masai Mara, y el único, este, es que me dice, el león blanco, que es increíble, animal precioso. Ese sí lo tienen con una valla, el calambre eléctrico un poco, y se ve que está bravo el tema. Pero, este, agarramos un teleférico, güey. Y da miedo el teleférico porque está alto. Es alto, pero es muy lento. Entonces, sí, y otra vez mi tema de altura. Generalmente los teleféricos son altos. Pero si no, no es largísimo. Es del chiste. O sea, de punta a punta del... Es que es como un lift de los de esquiar. Es como un lift, entonces, sí sientes que los niños, o sea, por ahí, o sea, te da... Y los términos, los términos que están manejando estos dos, es tremendo. Y aparte, o sea, quizás, vas solo 25 pinches postes, y luego, o sea, no te bajas, sino a la vuelta. Terminas en la barranca, que es una linda vista. En la barranca, ahí sí fue donde vas, dije, ay, manitas, no gira esta mierda. O sea, ¿es la barranca que se va? Sí, es la barranca de Buentitán, claro. No me jodas, ¿qué es el Buentitán? Mira, ¿qué es el Buentitán? ¿De dónde es el Buentitán? ¿Quién es el Buentitán? ¿De dónde el charro? Ah, de Vicente Fernández. Don Vicente Fernández. De Buentitán, yo decía, ¿de Buentitán quién me suena? Sí, Vicente, claro. Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Ahí está su rancho y todo? No, no, el rancho está más por acá, por el aeropuerto. Los tres potrillos. Ay, no, así todo, bueno, pensé que estaba por ahí. O sea, recientemente Jalisco sacando el pecho por el país, ¿no? Con deportistas, políticos, a ti que te gustan las políticas, ¿todo bien? Sí, no, pero en deporte siempre ha sido así, ¿no? Debes mandarle un saludo a nuestro gobernador, ¿no? Que sé que te whatsappeas con él. No, así se lo vean. Con el señor Alfaro, con el señor Alfaro. No, no, trajo la pelea del canelo. En alguna oportunidad fui crítico del gobernador y, bueno, todo va bien conseguir mi teléfono, que no es nada difícil. Se te carabaron. Me invitó, claro, me invitó a una comida, la cual rechacé amablemente. Ah, era para... Y fue para todo. Para platicar. Para platicar. Pero fina persona. Decidí no platicar. Señor gobernador. No, yo no tengo nada con él, nada. Yo no tengo ni idea si lo está haciendo bien o mal en su chamba. En su momento lo critiqué. Pues me di cuenta de que en política no me tengo que meter. Lo único malo que le va a las chivas. Le debería ir al rojinegro bicampeón. Pero bueno. Yo sé, yo sé, yo si vivo en Guadalajara sería de la Universidad de Guadalajara. De la Universidad. Leones negros. Ah, pensé que de la doctora. Ahora que el doctor está... No, no, el teco se lo dejamos a Micheto. No, yo soy de la Universidad de Guadalajara. Ahora que el doctor hablaba del león, del león blanco, del león otro, del león negro. Los leones negros. Los leones negros porque... Camiseta bonita. En gran medida porque los leones negros, ¿eh? Pueden saber. Sí, porque trajeron a varios brasileños. Trajeron a varios brasileños que eran en su momento de raza negra. Y en ese entonces no había tanto inconveniente con respecto a mencionar eso. Y bueno, pues él tomó como un mote de leones negros. Sí, pero hasta la vez perdura a los leones negros. Pues salvaje. Por lo menos ese es el mito. Yo no sé si de pronto alguien... Sí, yo no sé si sea por eso. No, yo creo que se había escuchado. Yo creo que sí. No sé, alguien de la universidad igual dice esto, están diciendo una barbaridad. Y resulta que no. Una de las versiones que nos ha llegado fue por ahí. Que había jugadores de terceros, Nene, Amaral. Y bueno, pues que de ahí se tomó un mote. Mote del equipo de fútbol. Estamos hablando del equipo de fútbol. El jersey es espectacular. Y el escudo es espectacular. Mucho más bonito el escudo. Y de hecho en el jersey tiene unas rayas negras, ¿no? El rojo, el amarillo y el negro. Siempre los jerseys de la universidad, tanto de Autónoma de México como de acá, bastante lindos. Incluso el de mis tecos. Los tecos, lo más que tecos tuvo 30 mil uniformes. Sí, varió mucho. A mí el que más me gustaba era el que tenía el tecolote gigante, tipo pumas. El tecote. El teco, el que usaba a Edmur Lucas. Blanco con rojo. Sí. Era blanco y el escudo rojo. Y luego tenían el amarillo con rojo y así. Pero sí era con el teco rojo. El teco rojo. Yo tengo el recuerdo de la cancha del 3 de marzo, de los viernes por la noche. Ver a Zaguito desbordar por la banda. Era una maravilla. Era una cancha de superficie dura, ¿no? No, hombre. La mejor cancha en su momento del fútbol mexicano. Mesa de Villar. Porque era el pasto ese que hoy en día se conoce. British, pero cortito. El pasto de golf, que es de green, de green, de golf. Entonces, realmente, ese paso era maravilloso jugar en ese pasto. A Zaguito le costaba mucho la bombonera porque el pasto era largo. Ahí no podía. Ahí sí se le... No arrancaba mucho porque era como una estepa. Yo no sé de dónde. Era una estepa. Él quisiera. En su momento, él quiso. Recordar que la mayoría de los goles de Zaguito, que cada día tiene menos en las listas, ¿no? Porque eso también es un punto. No sé por qué hay una... No sé por qué el mismo americanismo no defiende a Zaguito en ese aspecto. Pero bueno, eso habla también de lo que son. No te metes como... La gran mayoría de los goles de Zaguito fueron de local, ¿no? De local. O sea, el subastión fue el Estadio Azteca y de ahí no era... No, 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 no. Se le daba el Estadio Azteca a Zaguito, ¿eh? Con Martinica, ¿cómo se perdió? Aquí en Jalisco. Dejan de decir babosada a los dos. Y los penales. Y los penales también se le daban. Y la de empujarla también así en la raya. Aparte, el doctor sabe bien de lo que estamos hablando, pero él, como son colegas, no trata de... Es que el doctor viene tomando sus polvos ya. Ahorita lo viva, tiene con un pendiente esos polvos. Bien, doctor. ¿De qué son esos polvos ahora? Mi velash. ¿Son vitamina, doctor? Y luego la noche es crudy. ¿Pero para qué son? ¿Ya aprendiste con la cúrcuma? Sí, es para... ¿O la cúrcuma no te funciona bien? Mucho más... En jambones, al pedo, mucho más... Ah, mucho más oriental. Nanotecnología. Nanotecnología, muy bien. Más promocional, ¿no? La mitocondria. No droga pura, como otro. Mitocondria, droga. Vi hoy, bajé a desayunar y vi a varias personalidades. Cuéntenos, doctor, cuéntenos, ¿quién es esta? Primero vi a... Jarita. Sí, ingeniero Jaramillo. Jaramillo. Así es. Luego me dice... Me da en una mesa, hasta la madre. Sí. Mira, con un besito, mi hijo, todo bien. Aquí en la esquina está... Tú ves un tapelaje, sí, que es cabrante de mesa. Aquí no me dio. La diferencia de Martinoli sale, yo me dio mi colega. Inteligencia Deportiva. Inteligencia Deportiva, mega. Está echando huevos revueltos. Ya, muy bien. Y yo le digo, ¿cómo estás? Te digo, ¿cómo estás? Conoce a Ricardo, compañeros, tal. No, pues... No, yo también fui. Y aparte que también fue, fuimos compañeros. No, 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 yo le dije también. Le dije, ¿cómo estás? Y le dije, ¿cómo estás allá? Y me dijo, bueno, estoy muy contento, muy contento. Le dije, estaba hasta la banda acá y yo quería anunciar. No me dejaron anunciar. No, no, no sé, sí. Pablo, te falo, vente a Ricardo, en el Patarigo. Y le dije, yo estoy muy contento. La chica, ahí está, muy contento. Paso a la sección de la fruta. Del buffet. Ok. ¿Y quién estaba por la papaya? Estaba por la papaya, me prestas, estaba. No, 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 no. El famosísimo gato. El gato, el gato. Pero este es el de Durango, no confundiré. El árbitro. El árbitro, muy agradable tipo, muy cordial, correcto, los guardias, los árbitros, los jugadores, los jugadores, sí, mamadísimo, natural. Allí le mandé un mensaje, ¿te te pago una foto? Sí, sí. Si hubiera foto, si es natural, no como tú estás inflado de hormonas. Es correcto. ¿Cómo ves las envidias? ¿La nave? Me extraña de Luisito porque Luisito es muy respetuoso. Muy respetuoso, de vida. Porque este individuo, mira nomás, mira. A ver, Luis, ve una cosa. Con su tambo que trae. Obviamente, genera ese tipo. Luisito hace deporte. No, doctor, vamos con este tema. Vamos. Yo me chingo en dos meses las anfetaminas de Saguito. Y quedo. No sé cómo va a tener los riñones ni el hígado. Pero quedo. A mí todo eso me extraña. Entonces mejor no. Ustedes, aunque está Luisito aquí, me toca yo chiquitito. No puedo profundizarme ese tema, pero ustedes fueron testigos de que ¿quién toma anfetaminas? Las cosas no funcionan bien. Ustedes fueron pruebas. El ejemplo. Es que eso fue, eso fue. Lo que sucede. Entonces, nada más eso. Nada más eso. El gran porcentaje de anfetaminas vinieron post. No, no. ¿Qué post? Saguito, yo estoy contigo. Te envidian. El físico impresionante. Esos son los envidiosos. Sí, doctor. Pero sí, el gato lo he visto. La verdad, sí. Pero no es una cosa. El gato. El gato. Me gusta que ahora está en la zona de la papaya y la piña. Se ve que ya se metió mucho en ese tema. Porque hace unos 6, 7 años, en Morelia. Ahí en Camelinas. Un día nos tocó el mismo hotel. Y acabó el par de minutos. ¿Qué onda? Vamos a echar unos tacos. O sea, pasó ya de querernos invitar tacos a ya estar en el día. Ahora, quien debería estar preocupado con eso es el muertazo de Chacón. No, pero Chacón ya no pita. Ya no pita. No, pero sí, por cierto. Ya no pita. No, pero sí, por cierto. Ya no pita. Ya no pita. Ya no pita. Lo que será, supongo, será el bar. Eso ya es iluminante. El primo. El primo incómodo. Pero muy decente, muy decente. Después de Chacón me dijo, no, no lo veo. Estamos trabajando mucho. Estamos trabajando mucho. Estamos viajando mucho. Muy decente. O sea, todos los árbitros quiere decir que son decentes menos Chacón. O sea... Queremos creer que esta nueva generación, Luisito, son mucho más preparados, educados que la antigua generación, ¿verdad? Sí, supongo, sorprestó por lo de Chacón, pero... Y los gatos a ti me sorprendió. Dije, ah, cabrón. Pero dice, a ver quién es el pinche guapo que va y le reclama. Fue constantemente un pinche cachetado. Eh, no, pero no. No la violencia, no la violencia. No la violencia. Una piña bien dada. Muy bien. Sí, muy... De hecho, ustedes lo que no saben es que él me escribió y pidió que le pasara unas rutinas. Ah, caray. Se nos sabe. No estés mintiendo, Saguito, tampoco. Ya nada más está mintiendo por convivir, Saguito. Ya contesté con Luisito. Por eso te estoy diciendo que Lonly Fans vendría bien, porque Gato sería uno de los que estaría inscrito en el Only Fans de las rutinas de Saguito. Sí me llamó la atención que... El doctor me escribió emocionado, eh. Ya ves que muy pocas personas lo emocionan. No, 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 no. Pero yo... Llevar a mi Instagram de este güey porque no lo tenía. Yo dije, qué pasó, o sea... Muy decente. Es que nunca había... Nunca había... Nunca había pasado la palabra con él. Yo soy muy decente y él no me trata así, o sea... ¡Gato! Jamás te has subido la foto cuando te pedió tu Instagram. Tú no eres decente para empezar. Saguito. Gato, Gato, exactamente. No te lleguen a los talones. Esa foto de bíceps que subiste ayer Saguito... No, es natural, es natural. No, no te lleguen ni a los talones. Son puras envidias. Veo como la gente se inquieta, se preocupa por eso. Una foto totalmente espontánea, natural, pero bueno... Espontánea. Cuando ya estás inflado todo parece... Está inflado, está inflado y otras cosas. Yo hago así, entonces esta madre está ya completamente distorsionada. Entonces se hace y se mueven los músculos. No, no. Es pura fibra. Es pura fibra. Son fibras rojas que hacen con que eso... A Saguito le ponemos... Es proteína. A Saguito hacemos así. Yo no tengo culpa. Tú me aprietas a mí y lo único que sale es grasa. Yo no sé. Tú me aprietas a mí y... Humo, humo, pero humo. Humo. Él cree. En sus sueños, en sus sueños. O sea, Saguito se vuelve así. O sea, te haces pinche así. Yo no tengo culpa. Como globo. Les voy a enseñar... Lo mío me haría bien porque puede ser como una liposucción. Tú me aprietas a mí y me tienes que exprimir para ver si sale la grasa. Con este... No, no, no. Ellos pensarían que es eso, ¿no? Pero no. Este... 4.5 de grasa. De porcentaje de grasa. Eso ya no es humano. ¿Tú crees que va a salir aire? Ya ni aire, aire. Yo te voy a decir una cosa. Eso no es humano. Independientemente que le mete a los fierros impresionante lo que come. O sea, yo a la Saguito no lo veo que se lleven unos doritos, papitas, nada, güey. Ese es... Tipo disciplinado. Hay que reconocerles a Saguito. Muchas gracias. Estamos llegando al estadio de mejor nivel de todo el país. Aunque sabes que no estoy con las chivas. No, no, no. Tranquilo, doctor. La catedral... La catedral... La catedral del fútbol mexicano se llama Estadio Azteca. Dígan lo que digan. La catedral del estadio Azteca. Ya está muy vieja esa catedral. No importa. Mucha historia ahí. ¿Para cuándo tu estatua, Saguito ahí? No lo sé. No sé. Es otra cosa. Si juntamos todos los ceniceros que regalaron, podríamos hacer la estatua de Saguito. Sí. Bueno, yo creo que sí. No es como... Son como de latón. No es de latón. Cristian, a lo que huele el túnel donde está el homenaje a Saguito. A mí me da... Yo... Me da coraje. No hay ni luz. Como no he ido al estadio Azteca hace muchísimos años. No hay ni luz, Saguito. No hay ni luz. Pero bueno, esperemos que en algún momento... Si tú hubieras jugado aquí en mi furia, el estadio se llamaría Luis Roberto Alves. Sí, seguramente. Vamos al Saguito. Al Saguito. No, no tengas dudas, Saguito. Saguito está idioma. A mí me enoja cómo te han tratado. No, no, no. La verdad es... A mí no me preocupa eso. Yo... Yo me... Me... Arena Saguito. Realizo... O sea, me satisfaz la... La emoción de la gente. O sea, la felicidad de la gente. El reconocimiento... ¿No te gusta el Saguito Dom? El Saguito Dom. El Saguito Dom. Exactamente. Sería... Madrasazo. Madrasazo. Como el Alvait de Qatar, ¿verdad? Es... Era una carpa impresionante. Es... La carpa. Puede ser. Buena idea, eh. Me gusta ese día, eh. Una carpa tipo de 15 años. Algo así. ¿No? Como para... Para el mole y el arroz. Para eso, eh. Me dijeron que los vieron rodilla con rodilla en conocido restaurante de Guadalajara. Uno de mis colaboradores estaba ahí. Es correcto. Y me dijo... ¿No vas a ir? No, no me invitaron, pero... No. No sé, mira. Que provecho les haga. El que organizó... El que organizó todos... Oye, por cierto... ¿Otra vez, otra vez sentí que el restaurante se puso muy de moda? ¿O son mis nervios? Porque como que había bajado un poco el... Sí. Hoy es un... Hoy es un buen día. Estaba ahí la... Estaba ahí la alta... Alta cúpula de... De mis poderosas y gloriosas... Ah, ¿sí? De la América. Estaban... Encabezados por este... Baños. Cineasta. Y... Mi querido Ñarrito. Ahí estaban. ¿Y fueron a saludar a Cristian con mucha alegría? No, no, no. De hecho, creo que pasó de hecho. No, no, no. Yo fui, me acerqué, los saludé. Yo critico... No soy cínico de ir a saludar, güey, a los gües que critico. ¿Estás de acuerdo? Si quieren ellos venir a saludar, pues con mucho gusto los saludamos. Correcto. Pero ahí está. Pero Zaguito luego fue ahí a ver tratar de... Ya sabes, tratar de acomodar ahí a la familia. No, 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 no. ¿No? Dices, caray. O sea, va con interés. Zaguito va a hablar con la directiva para ver cómo ves... No, no, no. ¿Ya está para debutar o no? No, no, no. Imagínate. No, no, no. Quiere ganarle al hijo de Valdivieso, que debutó a los 15 años en Bolívar. En Bolívar, ¿no? Sí. Ahora quiere Zaguito que a los 12 sus hijos ya debuten. No, no. Ahí está, tranquilo. Está muy bien. ¿Todavía tenemos la representación? No, no sé. Zaguito nos ha dejado un poco de lado. Pero mira, si él desea... Doctor. Los contactos. No se lleva ni con sus hijos, cabrón. No tiene relaciones con nadie, ¿no? ¿Dónde vas a estar? ¿Relaciones de qué? Con el Malayo. Con el Malayo. Con el Malayo. En Atlas, por favor. Hoy. 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 ¿Cómo? Chorizo Power también. Chorizo Power. PGo. Puma, deja. Déjame decir. Que otro día, encontré un restaurante cercano a mi casa. Sí. A don Valevindries. A propietario. Y me dijo que cuando se la fuerzas estaban abiertas, yeh. Entonces, no me vengas. En Toluca es donde mejor nos han tratado. Adiós guancos. Bueno, todo lo mejor nos tratamos. Ahora sí. Vas a una cosa. Lo mío es fútbol mexicano. Fútbol de cabotaje. lr. Lo mío es fútbol internacional, wey. Y yo si voy a promover al muchacho, muchachos de Salito, esa loca, güey, no mames, vamos a trascender de una allá. Compró un pinche boleto para no sé qué partido que estaba, Charly, pinche boleto, no pudo entrar acá. Pero lo mío es el Porto, lo mío es el Porto. Portugal, Portugal. En Porto estoy, en Porto estoy, en Porto tengo las puertas abiertas. En España no. En Real Madrid estamos completamente adentro. Oye, yo ya estoy empezando a poner más atención a los hijos de mi doctor, porque le estoy viendo mucho futuro. Sobre todo a Luisito, que viene por ahí. Nada más que ahorita está mal encauzado, lo voy a... Sí, ahorita a Luisito, yo a Luisito la vez pasada lo vi festejando un gol. Tipo Hugo Sánchez. Triple voltereta. De gimnasta. Se rumora, porque soy un hijo más del doctor, se rumora que va a ser el que nos va a sacar de la miseria. Me incluyo, me incluyo en la lista. Porque doctor, la verdad, nomás no dio pie con bola. Dio 24 vueltas hacia atrás. Es lo mejor de ese festejo. Así son los Luices, los Luices son los cracks. Entonces, pues, puta, todos los papás hicimos mierda, se va a matar. Sí, no, sí. Entonces, va de todos los papás hacia su chico. Y cayó como nadie, como leche. Y luego un compañero, Mateo, ¿te acuerdas? Mateo mete gol, su compañero, se avienta, el que era imitada. O sea, es un tema de que todos festejan igual. Se avienta, se reventó los pulmones. No, casi se conmociona. No, 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 paren, paren, paren. Este es una lagartija. No, fue Mateo el que se mató. No, el que le hizo ese padre. ¿Por Julián? El doctor no sabe ni quién casi se mata. El doctor no está inventando que se mataba otro niño. Es un padre proveedor. Es que era bueno los dos. El doctor no sabe ni con quién juega su hijo. No puede ser. No es que casi Juan Mateo se mata. Oye, por cierto, ayer la directiva del Deportivo Guadalajara le obsequió a Luisito tratando de hacerle un guiño para ver si va a ir a las inferiores de Chile. ¿Vas a venir a jugar a las inferiores de Guadalajara tú? ¿Aquí a las fuerzas básicas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Se ríe. ¿En dónde te gustaría jugar? ¿En qué fuerzas básicas? ¿En la América, Pumas, en las chivas? No, man. ¿No quieres ir a Chorizo Power? Estamos súper apalabrados ahí. No, 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 Luisito. ¿A las chivas, enano? ¿Sí? ¿No a los Pumas? ¿No a la América? ¿No al Toluca? ¿Por qué le vas a las chivas? Buena pregunta. ¿Por qué le vas a las chivas? Desde que tú naciste no han ganado nada. ¿Por llevarle la contra a tu hermano y a tu hermana? ¿Te gustan los colores del Guadalajara o qué, Luisito? Estamos llegando 15 horas antes al estadio y ya... ¡Ahí está Tena! ¡Ahí está Tena! ¡Mira Tena! ¡Se cubrió a Vinicius! ¡Mira Tena, güey! Sí, a Trejo. Sí, a Trejo y a Manso. Y a Manso. Dejan subir aquí discretamente, sí. Oye, bien Tena, ¿eh? Muy bien, el Capitán Furia. ¿Se han fijado que en Jalisco todas las oficiales de tránsito son mujeres? ¿Sólo en este? Sí, cierto, te lo razón. Sí. ¿Y solo aquí en este estado hay policía montada? ¿Para generar respeto o qué? Sí, claro. Bueno, aquella no... Bueno, quién sabe, igual ya es un cambio de género. Ellas dos son hombres, ¿no? Bueno, también hay hombres. Ah, es que dijiste todas. Ah, bueno, la gran mayoría. Entonces yo vi, digo, pues está bien que está todo muy abierto, pero yo creo que sea... ¿Qué es eso? ¿Más culinos? ¿Qué onda? Aquí a... Prensa. Prensa. Me gusta esta policía montada, parece la de Canadá. Sí, claro. Con una razón. Los caballos bien, ¿eh? Bien. La policía montada de Zapopan. No, vengo de prensa. Ah, de prensa. Acá hay nivel. Policía montada de Zapopan. Mira los tejuinos, papá. Ah, mira a las policías echando tejuinos, güey. Que le bajes tantito a Sagito. Adelante. ¿Qué onda, David? ¿Alguien, cómo andas? Bien. ¿Todo chido o qué? Chido. Fíjate, papá. ¡Qué onda, güey! Suerte. ¡Bye! Con los rivales que vienen a Sagito, eso no pasa, eso es muy bonito, el fútbol. Le parece que ninguno de ellos no vio jugar a Sagito. Entonces no sabe, piensa que Sagito... Pues piensa que Sagito nació en la televisión. Entonces, como yo lo vio jugar, velozamente tenemos un tema en que mucha gente, y no solamente pasa en México, ya como que lo que pasó antes, incluso si tú le vas a un equipo, te va la madre. Lo que pasó, pasó. O sea, como que no te interesa mucho si... No es de José José, no tiene una canción así. Ahora, a mí me bajaron a la cancha... Es lo que a mí me da la impresión, ¿eh? No quiere decir que sea así. Yo tenía seis años, me bajaron a la cancha, Sagito ya estaba en el final de su carrera, güey, que tendría treinta y tantos largos. Estaba a punto de morir. Yo tenía seis, güey. Y imagínate... Esbordando y anotando goles al Guadalajara. ¿Tú ti realmente te acuerdas que el Sagito jugó? Sí, de doctor y de Sagito. ¿Tú te acuerdas a los seis años de que ellos jugaban? Sí, yo bajaba, la verdad, al Estadio Jalisco cuando con Ben Hacker, Sagito se tomaba fotos. Doctor en ese momento era inalcanzable. 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 Te voy a llevar con los jugadores de Chivas. ¿De verdad? De verdad. ¿Sí quieres ir o no? De verdad, claro. Te va a bajar, ¿eh? Por ahí si salen a calentar y eso. De nuevo, Sagito, te escuché. Ahí voy seguiendo muy mal. Pero no lo voy a decir porque aquí ya no está grabando. Y ya sabes que últimamente lo que se filtra va algo madre. Tú sabes, tú sabes. Te he grabado más de siete años y nunca se ha filtrado nada acá. Se me hace muy raro lo que pasa el otro día. Se me hace que me están haciendo la cama de internamiento. ¿Para variar? No tengo ni la más, menor duda, güey. No tengo pruebas, pero tampoco duro, güey. ¿Por qué te vas a querer tú tanto, güey? Porque así soy, cabrón. Acuérdate que cuando uno está en la pinche Sigma, todo el mundo lo quiere bajar, güey. Entonces lo que voy a hacer es que se bajen, pero por los chescos. Eso pasa con los guapos, güey. Es así. El guapo. Como Cristiano Ronaldo. No lo quieren porque es guapo, porque es talentoso, porque es rico, porque está mamado. Es como Sagito. No lo quieren porque está mamado, porque tiene las anfetaminas, porque tiene extracto de cúrcuma, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Bicho cúrcuma. ¿Quién sabe cómo sintetizada? Y se la pone muy mal. No la toma natural. La sintió. Los celos. ¿Cómo? En su casa el refrigerador es así. Que tiene como que nuclear el pedo. ¿Cómo se? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!